La temporada 23-24 Ni ha que competir, ni ha que plantarle cara al Sevilla en esta primera jornada. La temporada 23-24 Ni ha que competir, ni ha que competir Ni ha que competir, ni ha que competir Ni ha que competir Ni ha que competir ¡Gol! Gracias por ver el video.